Bueno, gentes de YouTube, tengo un problema. El puñetero furro asqueroso, el furcio natatorio que está aquí con el tentacle rape, me tentaclea, me rapea y luego después me vuelve otra vez a dejar en la puta hoguera de fuera. Creo que puedo acercarme a la hoguera del archivo de las tormentas. Digo, del archivo de las tormentas, claro. Me puedo acceder a la biblioteca del archivo y cuando llegue a la biblioteca del archivo, telepearme a esta de aquí directamente. Y si me mata, volver otra vez a pegarme a la carrera y pegarme con esta. Pero no va a ser algo que sea necesario en caso de que entre y me lo cargue ahora. Así que deseenme suerte y veremos a ver qué vergas. Pero sinceramente, tengo poca fe ahora mismo. Oh, 11 estos. Eso está bien. Eso me da fe, la verdad. No se vale, tío. No se vale, no se vale, no se vale. Estaba girando, estaba girando, estaba girando para pegar el giro que hace Chaflan, ¿sabes? Estaba girando para girarme hacia el otro lado. Y luego después de poder seguir hacia delante, no me puedes conectar uno con otro, hijo de mil putas. No me puedes conectar A con B porque si me conectas A con B, la lia... La liadiña, hijo de... Me cago en la madre que me pareo. Usar las columnas. Sí, tengo que usar las columnas, pero también tengo que acercarme. Ese problema está en que he girado la cámara y al poner la cámara en el culo de... En el culo de la monja no me ha dado la visión para ver que estaba casteando ahí, ¿sabes? Estaba concentrado en los proyectiles y no me ha dado la visión para ver lo otro, tristemente. ¿Sellado por el poder del gran señor? ¿Pero qué me estás hablando? ¿Cómo que he sellado por el poder del gran señor? Pero si tengo ya la... Si tengo ya la puta mierda esta. Tengo ya la vasija de su puta madre. Tienes que dejar la vasija primero. Mira, yo me voy a meter un puño por el culo, tío. Se acabó el directo. Se acabó el directo. No, 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 no. No voy a hacerlo. No voy a hacerlo. No voy a hacerlo que me bunquea. No voy a hacerlo que me gane un bunk. No voy a hacerlo. No he dicho nada, perdón. Se me ha ido, perdón. No volverá a ocurrir. Subir mínimo la fuerza 34. Vale. Dos manos, fuerza 34. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Haber estado... Tenemos la fuerza al 28, así que nos faltan seis niveles de fuerza. Seis niveles de fuerza. Allá iremos. Se le ve feliz. Me va a comer. El bore. Se cayó. Madre de sea. 30 de fe. Escala B con fuerza y A con fe. Tengo 32 de fe ahora mismo. Lo puedo llevar a dos manos. Luego subir mínimo la fuerza de 34. 34. 30 de fe. Escarga. Vamos allá. Se viene. Vas a la cueva de Nito. Y ese es el archivo. Y eso es... Ah, la descarga de incesante. Sí, sí, sí. Descansa la vasija del señor. Qué puto bicho más feo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y como rey, voy a instruir a ti ahora, el señor del señor, en su próxima tarea. Para lograr su feo, llame el bosque con poderosos souls, commensurantes con la gran alma de Gwyn. Acrt. Los niños son muy bien. Niños de Nito. Muñoz de Nito. Elốirante de Isolit. Cuatro premios de New Londo. Los mayores de Núi 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 Núi. Y el señor Gwyn. El exitorio de la suerte. Seath, los escales. Todos sus sableses son necesarios para saciar el señor Vesel. pero tío por favor que desagradable, que desagradable por favor qué ganas tengo de pillarte dormido para banquearte hijo de puta en fin, nos vamos a por el martillo definitivo cambiente más demon souls cuando entras en este sitio vale, las catacumbas, que tal señor, como le va aquí dándome la bienvenida, tengo usted bonk vale, por aquí hay un nigromante de estos feos, me acuerdo del nigromante que estaba por aquí y hasta que no le mate van a seguir resucitando a estos putos así que debería, escudo redondo y rojo debería de tener un poquito de cuidado al respecto necesitaría conseguir la puta cabeza luminosa cuanto antes, sinceramente bueno, estamos listos, vamos a ver era hacia la izquierda, entrando y hacia la izquierda, estoy bastante seguro de que era entrando y hacia la izquierda efectivamente, y aquí tenemos al puto aquí tenemos al puto nigromante este que tal señor, como nos va ahí vamos con un bonk y con otro bonk y aquí tenemos un bonk que con este sea suficiente da un poquito igual porque la que activemos esto va otra vez a resetearse todo el puto mundo pero en fin, ahí vamos vale, perfectísimo estamos ready para lo que toque vamos a empujar esta mierda y prosigamos con nuestro camino bastante bonito primera, primera, primera hoguera de este sitio este sitio es bastante texto no se lo voy a negar bastante, bastante texto pero ahí tenemos que estar así que pues bueno es una de mis ideas, la verdad vengan despacio la verdad es que no me gustaría morir aquí estaría un poco regulero así que vamos a ir poco a poco poquito a poquito vamos a ver encima dan 100 almas tío, es que encima no dan almas pero ni de coña acostumbrado a venir a Anor Londo ¿sabes? que está aquí ¡hop! he dicho hop acostumbrado a venir de Anor Londo que literalmente era pues eso dar vueltas y y pillar mogollón de mogollón de almas por cargarme a lo que sea ahora es como volver otra vez llegas y te cargas ganas 100 almas por cargarte a alguien tiene como muy poco sentido ¿has probado el Shima Emitense alguna vez? he jugado al al 3 lo probé en su momento he jugado a los Devil Digital Devil Saga los jugué también muy chulos lo único que los jugué cuando era muy pequeño esos juegos me pasan un poco como con el Xenosaga que los he jugado pero no me acuerdo de nada no me acuerdo de nada había como una especie de una suerte de época extraña de RPGs en el sentido de que viene que viene una época extraña de RPGs en el sentido que estaban saliendo los Hack los Xenosaga los Digital Devil Saga estas cosas que es como ¡buah! me los voy a jugar no tenía tanto nivel de inglés como para enterarme perfectamente de lo que estaba pasando pero podía seguirlos lo suficiente para seguirlos y al final jugar esos juegos fue mucho de lo que hizo que yo tenga el nivel de el nivel de inglés que tengo ahora porque en clase era malísimo pero malísimo con el inglés pero por favor estaría bien que me des en la puta cabeza tío estaría bastante interesante que des a la puta cabeza bastante guay bastante fan no me voy a mentir intenta saltar me tiro o no me tiro hola Lins que tal estás te amo pensando si me tiro o no me tiro así estoy muchísimas gracias por el buen mensaje y por ser la primera vez que me dices algo en esta noche que compartimos alma de venerable caballero muchas gracias que te follan y también mi yazaki pues hay que tirarme sí a ver me ha dejado como un brillito en la parte de abajo si me ha dejado un brillito en la parte de abajo supongo que es para que me tire pero por aquí también parece que puedo hacer algo aquí ok gran guadaña vaya dimos dimos con la guadaña gente dimos con la guadaña vale estoy empezando a tener un poquito de miedo este es el sitio donde me metía aquí y aguantaba un rato y después de meterme en un sitio me transportaban a otro o algo así quiero recordar ¿esto es nito? digo nito digo nito esto es esto es el molinete igual es molinete debajo no me suena que era algo así pero como que tenías que subir a ver debilidad relámpago camino más adelante o un puto debilidad relámpago no sé yo ¿eh? ¿eh? Gracias por ver el video. Vale, se puede. Se puede, se puede, se puede. Se puede, se puede. Joder, no se puede. No se puede. Es que aquí hay muy poco espacio para pegar giritos. Tiene una hitbox demasiado masiva. Tío. Muérete. Muérete. Moríte, puto. A ver, está bien, pero me ha dejado para el arrastre, hijo de puta. Acurrucarse en ataúd. Leer mensaje. Camino más adelante. ¿Qué hacía lo del ataúd, peña? ¿Qué hacía lo del ataúd? Te metes y más a Nito. Si me meto voy a Nito directamente. Ojo de la muerte. Antes coge el objeto. Te lleva a otra zona. Pacto de Nito. Vas a Nito para el pacto. Te da un milagro. Te da un milagro interesante o... Regulero, ya veo. Hay que esperar bastante, espero. Vas a tener que hacer pvp. Nah, sudando. Si lo sé sé que está aquí. Solo te deja volver con hueso, ¿no? Pues menos mal que he salido a tiempo. Porque sinceramente me apetece poco ahora volver a empezar. Titanitas verdes. Bastante bien. Vale, ok. Bueno, bien, correcto. ¡Oh! Se me olvidó el cuchulo este feo. ¿Creen que quiere un amigo? La cimitarra, gracias por la cimitarra. Buena hogar ha encendido. ¿Creen que querrá un amigo? Voy a fijar equipo. No tengo nada, socio. Reforzar armadura. Reparar equipo. Por favor. Reforzar, reparar equipo. Aprovechamos ahora. Total, estas almas son de mentira. Ah, no me quedan almas para eso. Ahora. Voy a ir con... Voy a ir con... ...¡¡XRock! Ahh... ¡HOMBRE! mis amigos... Se me había olvidado que existían estos hijos de p***. Vale, a ver, please. Si te pillan, si te... O sea, madre mía. Si te pillan, te cepillan. Me cago en la leche. Plin, 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 plin. Lo que significa que por ahí viene el herrero. Así que supongo que lo que nos toca es venir por aquí. Ya hemos limpiado esa zona, he cogido el alma, me he cargado el caballero, la titanita blanca. O sea que ya estamos ready. Y nos están persiguiendo los putos de la esta porque, pues bueno, ya estamos por aquí. Atravesemos la línea. ¡Oh, no! ¡Oh, no! No sé si voy a poder con este formidable enemigo, gente. No sé si podré con este formidable enemigo. Tocamientos inapropiados a un cadáver que no puede consentir. ¡Ponk! 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 Ok, máscara de padre, una amarilla y un hueso de regreso. Ok, ok. Ok, perfecto. Subimos adelante, Dios mío. El bonkardo, tío. Madre mía. Dos bonks ha durado. Increíble. Un bonk y dos bonks. No ha durado más. Vale. Escapatoria más adelante, supongo, por aquí. Un lugar oscuro. Gracias por tanto. Vale. Por aquí vuelvo al mismo sitio porque he ido, ¿no? Tiene toda la pinta. Vamos a ver. Hoguera. Allá a lo lejos. Toma de los gigantes. Qué olor de culo. Es bonito como te ponen tumbas de gigantes y de repente un gigante ahí. Afortunadamente el bonk es poderoso. Nada nos falta. Lo único que no me quedan demasiadas. Vale, digo, os está recomponiendo. Oh. Camino más adelante. Digo, os está recomponiendo. Vale. Debería de buscar la hoguera que hay por aquí y empezar a avivarme. Vale. Vale. Ahora ya no debe haber el caballero. Creo que era aquí, ¿verdad? Vale, no, no era aquí No era ahí No era ahí No era ahí Es más abajo Ya, sí, sí, sí O sea, sé que hay una fogata por ahí Sé que hay una fogata Me acuerdo de que había una fogata Lo que no me acuerdo es cómo llegar hasta ella Pero me acuerdo que tal Sé que si sabes Te puedes tirar en un sitio Cuando te tiras en un sitio Caes y llegas directamente Hoguera, vale, ok Hoguera Uf, vale Ya estamos, ya estamos Ya estamos Vale, dos humanidades Vamos allá Objetos Humanidades Usar objeto Dos No la hueco Yes Y avivar Yes Animado Perfecto No voy a poder subir de nivel Ni de coña Pero estamos ya Siendo humanos Estamos ya listos Vale Entonces El héroe debería de invadirnos No tardando demasiado Espero que sea un señor Fácil de Arrear Porque como no lo sea Me voy a cagar en todo ¿Qué tal señor? Good day You look reasonably sane What are you doing in the catacombs? Are you Yes I guessed as much Well here's a tip There's a stash of treasure Right down that hole I found it first But well You're the cleric Right I owe you for all that Praying And whatnot I'll give you first pick Well go on Have a look It'll shimmer you blind He visto los videos de internet Conozco al calvo de brases cuando lo veo PONK 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 Que no hiciste puto Cuatro humanidades Wow Si que sale rentable Matar a este hijo de puta Madre mía Muy bien Vale Nada Vamos a venir el caballero Caballero Vamos a venir el caballero Esto Pero Pero son los Pero me tengo que cargar a estos Tengo que cargarme a estos Pero estos son los protectores De la señora Me los tengo que cargar Pero si no tiene la culpa de nada Pues bonk Ya lo siento Panas Se volvieron huecos Ah perdieron la fe Se volvieron horny Claro si se volvieron horny Ya no queda más Si se volvieron horny Valió Bonk Es lo que hay No podemos hacerle más Vale Ahora tengo que ir Por la zona donde estaba La zona donde van a aparecer Estos dos putos Aquí estamos Hola señora Si Milagros reabastecimiento Vale 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 Oh vale Oh Leroy Vamos Vamos Uy mira Ese es mi bonk Ese es mi bonk Gracias por el bonk Hijo de puta Bonk Por acaparar el bonk Humanidad El grant Y el sanctus Maravillosísimo Vamos a ver Eh Que es el sanctus Explícame Ah Bendecido una vez Por la protección de llama blanca Su poder se ha desvanecido Ahora solo proporciona Ligera recuperación de PS Ah Que guay Que guay O sea que es como A ver El que Ah 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 El que llevo Son Físico 95 Magia 40 Fuego 70 A ver Contranito Contranito Creo que La magia al 80 Va a venir medio bien Ah Magia al 20 No El escudo emblema de dragón No quiero el El del emblema Magia al 80 Contranito Creo que va a ser bastante interesante El pillar este de aquí Vale Vamos a contra Vamos a pillar la hoguera esta Uy El grant Ya lo tenemos Aquí está Bastante ineficaz Y a una mano Bastante ineficaz También Tristemente Pero llegará Nuestro momento Llegará Nuestro momento Se viene Se viene Se viene Bonqueemos A la orgía Andante También conocida Como Nito Se viene First Try Gente Se viene First Try Primer Intento Primer Intento Primer Intento Primer Intento Primer Intento Vale Ahora tendría que haber esqueletos Por todas partes Aquí van Bonk Queda un esqueleto Un esqueleto Y estamos bien Este Este hijo de puta Hijo de puta No Vale 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 Bonk Nos queda Un esqueleto Más Y Nito Dos esqueletos Más Y Nito Oh Esa es la armadura Del cacao De matar ¿Verdad? Ponía del héroe Joder Vale Vale Bueno No me ha maldito Todavía Uff Tómate estos Bonk Doscientos Pensaba que le quitaría más Teniendo en cuenta Que daño sagrado Bonk Bonk Corre 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 Uff Vale Ah Me agarró Que hijo de puta Pensaba que se iba a chocar Contra Contra No Queda en estos Bonito y en estos Hijo de puta No Vale Bonk Bonk Vale Cero estos Bonk 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 No me volverás a hacer La manita Hijo de puta Bonk Me quiere meter mano ¿Tú te crees? Bonk Murió Se acabó Se acabó la orgía Se acabó la orgía Perfectísimo Buena humanidad Buen tal Vale Y ahora si no recuerdo mal Había una guerra y tenía que irme Y volver O algo así Para un pacto con O un algo Sube de 80.000 almas 80.000 almas Tío 80.000 almas Vale 32 de fuerza Cambiar equipamiento Grand Todavía no Sube de nivel Fuerza Objetos Gran arma de carrera anónimo O sea, el objeto Tío Tío, por favor 100 almas 100 almas La madre que me parió Vamos a las todas Sube de nivel Fuerza Bonk Tenemos el Bonk Tenemos el Bonk Gente Tenemos el Bonk Lo tenemos Lo tenemos Hace el Bankai Linzer se viene a Bankai Vaya Vaya Tío Tío O sea, ii ¡Joder! ¿Qué es el modo de jabalí? ¡Madre mía, el jabato! Estaba catafractado, el hijo de puta Titanita titilante Para mejorarlo, titanitas titilantes ¿Esas son las azules? Esas son las de los bichos, ¿no? Me acuerdo que en el sitio este Que era como un hueco en la pared Me acuerdo que en ese sitio Había como tres seguidas Está delante la hoguera Sinceramente, me parecería bastante Bastante puta mierda Bastante puta mierda que me matases ahora Me parecía bastante puta mierda Que me matases ahora con la hoguera delante Teniendo en cuenta Que me vas a matar porque estamos en un puto pasillo Me vas a matar porque estamos en un puto pasillo Por eso me vas a matar Me han comentado Que has mandado a tu señora A una trampa Con conocimiento Has mandado a tu señora Al cubil de Nito La orgía andante Eso que hiciste Está muy feo Y aunque no ha sido un acto sexual Creo Que solamente tiene una posible respuesta Por mi parte Uy que no Buenas humanidades Creo que está cargando ¡Oh! No sabía que podía hacer eso Y así se elimina a los hornis Perfecto Vale Entonces Ahora Podemos teletransportarnos A la tumba de la luna oscura Y correr Cuidado Lynx Ese Bankai Desgasta mucho el arma Ok Vale Ahora Vamos a utilizar Eh El garrote oculto No miren chat Aprender magia Vale Quita este Con Neblina Silencio Gran arma mágica Silencio Neblina Una curación Reabastecimiento No miren Que les veo Vale Ahora Ahora Antes de me Joder 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 Joder